Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo podemos bajar desde iOS 13 a iOS 12.4 para esperar el jailbreak que casi está a la vuelta de la esquina. Pero antes de hacer este procedimiento deben tener algo en cuenta. Este método solamente le va a funcionar siempre y cuando Apple esté firmando iOS 12.4. Una vez dicho esto nos vamos a esta página que les voy a dejar aquí debajo en la descripción y eligen el dispositivo que ustedes quieren hacer el downgrade o bajar. En mi caso es un iPhone 10R. Solamente aquí eligen el iOS 12.4 y le damos a descargar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice. Así que una vez hecho esto entonces vámonos a iTunes con el dispositivo conectado. Y aquí solamente tenemos que hacer lo primero. Es una copia de seguridad para guardar todos los datos porque necesitamos restaurar el dispositivo desde cero. Tenemos que tener el dispositivo limpio para cuando vayamos a hacer el jailbreak. Esto es lo primero que deben de hacer. Una copia de seguridad porque vamos a borrar todo del dispositivo. Una vez dicho esto y hecho la copia de seguridad entonces vamos a proceder con el tutorial. Aquí conectamos el dispositivo y le damos donde dice shift y restaurar para lo que tienen Windows. Para lo que tienen Mac solamente le dan opción y restaurar. Si le da este error es porque yo no di a la tecla que no es. Así que aquí elegimos el iOS 12.4 y le damos a restaurar. Aquí solamente tenemos que esperar hasta que la computadora extraiga el software. Y después va a comenzar la restauración. Como ven aquí le puse el dispositivo en la pantalla para que vean todo el proceso. Para ustedes van a ser unos segundos. Para mí van a ser unos 7 minutos. Así que yo voy a esperar hasta que termine este proceso. Y después regreso con ustedes. ¡Gracias! 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 Como ustedes pudieron ver ya el proceso ha terminado. Aquí solamente lo que voy a hacer es configurar el dispositivo. Y después cuando termine regreso con ustedes. Bueno ya acabé de configurar el dispositivo. Así que voy a entrar y vámonos a ajustar rápidamente para mostrarles de que estoy en iOS 12.4. Mírenlo ahí. Y acabo de bajar para esperar el jailbreak en este dispositivo. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. ¡Chao!